El pueblo quiere la paz para sentirse feliz y por eso siempre está con Matrita, con Matrita. En el campo y la ciudad, lo mismo es rico que el poder, que es la normalidad, con Matrita, con Matrita. El campo y la ciudad, lo mismo es rico, con tierra y con libertad, ha confiado su futuro en Matrita.